¿Qué es el medicamento? ¿Qué es el medicamento que viene a abastecer todo lo que es la farmacia del hospital? Así es, ya con este medicamento vamos a contar por lo menos como de un 85% a un 90% de abastecimiento en lo que es el medicamento y esperamos ver que esto nos venga a suplir de muchas necesidades que afrenta el hospital. Licenciado, entre otras, más que todo necesidades que tiene el hospital departamental de San Marcos Ocotepec, ¿cuáles son? Bueno, ahorita estamos con el medicamento más que todo, material médico, pues estamos haciendo la fuertecita y estamos gestionando también para estar abastecido en un 100%. Ahorita pues el hospital está contando con todos los servicios que podemos ofrecer, con lo que es rayos X, laboratorio, todo, todo, ¿verdad? Estamos abasteciendo lo que es el laboratorio para que haya todos los exámenes que se realizan en bacteriología y por esa escala ascendente de dengue y chikungunya que se está dando en la zona, ¿verdad? Entonces sí, recomendarle a la gente que limpiemos los solares y todo porque esto va en ascenso de esta enfermedad y esto nos viene a provocar pues lo que es muchas epidemias y muchos caos, ¿verdad? Sabemos que el hospital departamental de San Marcos Ocotepec que ha sido bastante remodelado, ¿verdad? Y se le pide siempre a la población cuidar de lo que son las instalaciones ya que ustedes están haciendo lo mejor para el servicio de la población. Así es, estamos haciendo un esfuerzo grande, enorme. Estamos con una autoridad para poder solventar los problemas que se da aquí en el hospital. Hemos hecho muchas cosas positivas en nuestro hospital y por ende pues le pedimos a toda la población que nos visita que cuidemos nuestros hospitales. Este hospital es de todos, no solo de nosotros, es de todos y que sigamos confiando, que estamos trabajando de la mejor manera. Prueba de ello, pues este complemento de medicamento que vino hoy, tenemos también la presencia de veedores sociales que están dando fe que el medicamento esté entrando al hospital y van a dar fe que el medicamento llegue a la farmacia y que la farmacia llegue al paciente, ¿verdad? Es una orden que ha girado el presidente Juan Orlando Hernández y pues ustedes pueden ver ahí ya tenemos dos veedores, ¿verdad? Que ha mandado la Comisión de Transparencia con el visto bueno de la ministra y de Casa Presidencial. Ellos van a estar informando a Casa Presidencial que este producto ha entrado al hospital y que van a dar fe también que ha entrado a farmacia y que va a ser distribuida de la mejor manera a los pacientes. ¿Algo más que quiera decirles a todos nuestros amigos televidentes, Yari? No, solamente pues invitarlos a que nos visiten, estamos trabajando de la mejor manera y pues motivándolos para que mantengan limpias sus casas y criaderos, evitemos el dengue y el chingungun, ya son unas enfermedades mortales, ¿verdad? Y entonces así de la única manera que podemos evitarla es lavando bien las pilas, limpiando todo, todo lo que es solares, criaderos de zancudo y todo, ¿verdad? La verdad es que nos sentimos contentos, ¿verdad? Al estar recibiendo este complemento de un trimestre pues que había quedado pendiente y llegó el día de ahora. Lo cual pues ayer también fui, ¿verdad?, llamado por la parte de la región de Occidente, ¿verdad?, lo cual pues se nombró a mi persona como ser miembro del comité de apoyo y a la misma vez de la autoridad municipal pues para que pudiera participar cada vez que vienen se me va a llamar. Igual que un representante de la sociedad civil pero que uno de Ocotepeque, lo cual pues yo ya no pude avisarle ahora para ponernos de acuerdo porque este camión también va a pareja. Entonces ponerlos de acuerdo para ver si podemos uno recibir en un lado, el otro en el otro, para dar fe y yo pues me hice acompañar de otra persona. Transparencia pues en el momento no estaba porque sí me gustaría que estuvieran también para que vean pues que estamos transparentando y que lo que recibimos no viene tampoco con fechas a vencerse. Si no que es una fecha de dos años, la que más corta trae un año y meses. Entonces de esa manera pues vamos a dar fe también, el gobierno está muy interesado en que el producto pues que está saliendo llegue en realidad a los pacientes, a los enfermos. Lo cual también nosotros podemos hacer visitas y chequeos en farmacia, se nos autoriza un documento que tengo ahí para que podamos hacerlo y ellos pues no tienen que molestarse porque nosotros lo estamos haciendo con el afán nada más de asegurarnos que el paciente esté bien atendido y que lleve el medicamento que necesita. Esta nueva temática es algo reciente, ¿verdad? Que se ha implementado ya nombrar veedores para que den testimonio a los medicamentos. Esto para darle una mayor atención a todo lo que es el paciente, don. Sí, así es y como le digo, el gobierno está muy interesado en la salud del pueblo también, ¿verdad? Y con el apoyo de las Fuerzas Armadas pues se está distribuyendo y nosotros también como ciudadanos tenemos que participar y colaborar, ¿verdad? Para precisamente para tener una mejor salud. A veces mucha gente dice no voy a perder tiempo, pero el tiempo no se pierde, todo es bueno y sabemos que máximo cuando se hace por algo que es una necesidad, como dice el dicho, hoy por mí, mañana por ti, entonces sí estamos trabajando para el pueblo. La invitación que se le haría a todo el paciente, a todo el visitante del Hospital Departamental de San Marcos, Zucotepec, ya que con este recibimiento de este medicamento van a venir a solventar varias necesidades. Así es y nosotros siempre le decimos a la comunidad, ¿verdad? Que lo mejor es prevenir. Usted sabe, por ejemplo, con el dengue, la tal chinchingüía, pues hay prevención, pero la gente, yo no sé, estamos fumigando. Ya ahorita precisamente hay una reunión también en salud, en el centro de salud, ¿verdad? Que parece que me llamaron que la habían pospuesto porque nosotros estamos tratando junto con las autoridades de salud para que el pueblo entienda y nos ayude, que previniendo se gastamos menos que ya cuando estamos enfermos. Precisamente es un medicamento caro y aquí en el hospital, pues, ¿verdad? La reciben, pero no cantidades grandes como para poder atender una epidemia, que es lo que queremos evitar, ¿verdad? Entonces yo le pido al pueblo que por favor colabore, que tratemos incluso de economizar agua, manteniéndola, pero bien segura, donde no la vaya a contaminar con larvas y que esto nos venga a producir más, ¿verdad? Y que limpien sus solares, que esa es parte del higiene de uno mismo. Es como uno cuando se cambia ropa, se cambia ropa. Entonces igual un solar que tiene en su casa, pues, es de mantenerlo aseado. Y entonces, y es así como vamos a poder evitar tener, pues, todo este tipo de enfermedades que nos están afectando a diario.